Montechemolo dice adiós a Ferrari. El presidente del grupo automovilístico dejará su cargo el próximo 13 de octubre por decisión propia. Luca Cordero di Montechemolo tomó los mandos de Ferrari hace 23 años. Durante ese tiempo ha cosechado grandes éxitos tanto a nivel económico como deportivo. Pero pese a contar con dos de los mejores pilotos de la Fórmula 1, la escudería del cabalino rampante no ha conseguido ganar ningún campeonato desde 2007. Sergio Marchione será su sustituto. El actual consejero delegado del grupo Fiat Chrysler llega con hambre de éxitos para la escudería más emblemática de la Fórmula 1. Es el comienzo de una nueva era para Ferrari.